Bueno, pues me acompañan Rubén Ríos y Benedicta Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Benedicta. Buenas tardes. Rubén es actor, es director, dirige uno de los festivales de las artes escénicas de Ríos, Latidos del Rural, un festival que nació hace ya 15 años, ¿no Rubén? Sí, la verdad es que en aquel momento pues intenté pues trasladar junto con mi equipo pues acercar al entorno rural pues un poco de creatividad. Creo que la creatividad en estos momentos tan duros que estamos viviendo pues ha sido como la primera vacuna y eso es lo que intentamos desde hace 15 años y entre castaños centenarios en esa aldea de Ríos pues intentar pues música, teatro, cine y bueno, con la broma ya cumplimos 15 años. 15 años, 15 años no es nada. Benedicta, 86 años, es una de las invitadas especiales de este festival. Actriz, modelo, Benedicta, haces de todo. ¿Cómo? Haces de todo, Benedicta. Ya me gustaría poder hacer de todo. Ahí sería, Dios. Recibiste el Goya, el Goya como actriz revelación por una película, O que arde, una película que además vamos a ver este domingo en versión española. ¿Qué recuerdos tienes de esa película? Pues muy bello, gente muy atenta, muy amable, hombres en general, con los que siempre me llevé muy bien, gracias a Dios. Y muy bien, muy bien. Y el pueblo, de Navio de Subarna, y el entorno, todo muy bien, muy bien. ¿Pensabas que ibas a hacerte no solamente actriz, sino que te ibas a llevar un Goya? No, para nada. Para nada. Que me llevo al casting fue mi hija, y todo ocurrió así de una forma pues que... No, no, no. ¿Improvisado? Sí, no, no me alteró para nada. Bueno, eres también musa de un diseñador gallego, Adolfo Domínguez, y has presentado incluso las campanadas de fin de año. Sí, con galloso, sí. ¿Cómo fue dar las campanadas? Ah, pues muy bien. Fácil o difícil, ese niño de los cuartos... No, fácil, fácil. Lo que recuerdo negativo es que tenía frío. Después todo bien. ¿Pasaste frío? No, no es que pasara frío, pero hacía frío. Bueno, Rubén, decía yo que tú eres un clarísimo defensor de todo el mundo rural. ¿Cómo te picó ese gusanillo? ¿Por qué decidiste dar ese paso adelante? Bueno, yo con mis obras y con los eventos que hago en el entorno rural, María, intento devolverle un poco de lo mucho que me ha dado a mí. Yo me llamo Rodríguez, en su día decidí ponerme el nombre de mi aldea, cuando empecé a ser una persona pública, porque creo que los que tenemos esa proyección de que mucha gente nos sigue, tenemos que tener un compromiso con nuestras raíces. Creo que en estos momentos el rural está en un momento crítico y creo que esta pandemia lo ha puesto de moda al entorno rural. En nosotros va a estar que sea una moda pasajera o no. Por lo tanto, para mí, todo lo que me ha dado el rural, las gentes del rural, porque yo me he criado María en un ultramarino donde mis padres regentaban, ahora lo regenta mi cuñada y mi hermano, pues me trasladaron unos valores y un cariño y una forma de ser que yo intento llevar en todos mis proyectos audiovisuales y muy orgulloso de ello. Te han apadrinado personas tan conocidas como Irene Villa, el Padre Ángel, Roberto Berino. ¿Te cuesta mucho que se escuche tu mensaje? Yo no creo que sea una cuestión de que cueste. Creo que muchas veces cuando tú intentas trasladar un mensaje, si ese mensaje se da en un entorno donde no hay mucha gente, donde no hay mucha rentabilidad económica, pues evidentemente hoy en día la sociedad priorizamos otra serie de cosas. Entonces, a veces realmente sí te sientes frustrado, pero cuando realmente hay momentos como hoy donde una persona como tú nos da sitio en su programa y una persona como Benedicta ha venido a nuestro festival con su imagen, con su alegría, con sus raíces, porque creo que mujeres como Benedicta nos llevan por el mundo, o que arde, y sobre todo su humildad y sus raíces, porque ella tiene la capacidad de la sabiduría popular, María, pero también anduvo mucho mundo. Entonces, siempre compensa al final ese compromiso y ese trabajo, aunque a veces te sientes un poco frustrado, siempre acaba mereciendo la pena. Bueno, se ríe Benedicta. ¿Qué dice la sabiduría popular, Benedicta? A ver, cuéntanos. Júntate el micrófono. Habrá que buscar a un pulmacho que no lo diga. No sé. ¿Pero qué es lo que hace auténtica, Benedicta, que ha enamorado a tantísimas personas? ¿Algo tendrás? Bueno, es un sí y un no de toda mi vida, ¿no? Que me decían para allí. Yo miraba, no, yo quería ir para allí. Y ha sido una lucha constante siempre. Que no... Yo quiero saber qué hago aquí. ¿A santo de qué he nacido? ¿Por qué he nacido? Interrogaciones de toda mi vida, ¿no? ¿Cómo animarías a los jóvenes a defender lo rural? Lo que nos estaba contando Rubén. Pues tiene que aprender a amar. Y si aman, pues... Entonces, el rural está a salvo. Ahora si es solo por dinero, 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 yo qué sé, tengo mis dudas. ¿Qué es lo mejor del mundo rural, Benedicta? Todo, el mundo rural, todo. Todo. Me refiero, cuando digo todo, donde el hombre no lo estropea, el ser humano, quiero decir, no lo estropea. El rural, pues, es todo. Para mí es la representación del sumo Hacedor, de Dios. Tengo adoración. Por el bosque, por la montaña, por el mar, por los ríos. ¿Qué le voy a hacer, Rubén? Yo me emociono escuchando a hablar Benedicta, porque yo dirijo y cuento historias intentando darle un trasfondo global, pero siempre manteniendo lo que mujeres como Benedicta y hombres como mi abuelo y otra gente nos han generado, pues, unos valores, unas raíces y es lo que intentamos contar. Y sobre todo, intentamos también que todo aquello que hacemos tenga una perspectiva y un impacto en el bien común, tanto en los eventos como en los proyectos que dirijo. Creo que la capacidad de empatizar con el mundo que estamos viviendo hoy en día es fundamental. Y lo que decía Benedicta ahora, la capacidad de amar es lo que nos va a salvar. Y yo creo que el éxito de Benedicta es que es una mujer que ya desde hace muchísimos años se ha hecho preguntas, no ha ido en línea recta como a veces nos indican. Y esa curiosidad que ella tiene es la curiosidad que yo tengo ahora y es lo que nos va a llevar a captar la atención y hacer grandes proyectos con mucha capacidad para contar y mucho amor a lo nuestro. Tiempo de coronavirus, tiempos complicados. Seguramente ha llegado a tus manos también muchísimas historias, ¿no? Sí, nosotros ahora, yo estoy preparando mi primer largometraje como director. Creo que dos grandes pandemias que ha dejado o que está dejando el coronavirus es la violencia, María y la soledad. Y estamos trabajando, llevamos seis meses trabajando con ocho mujeres portuguesas y ocho mujeres gallegas, entendiéndolas, escuchándolas para trasladar una historia de verdad que esté en ese documental y en ese largometraje que estamos intentando trasladar una visión distinta de toda esa cruda realidad de la soledad y la violencia. Estamos, Benedicta, en el camión de la gran consulta. Con este camión estamos recorriendo España preguntando a la ciudadanía qué espera de RTVE. Y yo aprovecho que te tengo aquí y que te tengo también a ti, Rubén, para preguntaros qué petición hacéis a esta casa, a Radio Televisión Española. ¿Qué le gustaría, Benedicta, ver o escuchar en nuestra tele y en nuestra radio que no oye o que no ve? O igual nos quiere felicitar, Benedicta. ¿Cómo? O igual nos quiere felicitar. Bueno, claro que les felicito. Y mi deseo es que por donde pasen, pues que dejen mensaje de paz y armonía, que consigan de algún modo, aunque sea un pequeño, una pequeña arenita, pues que después de pasar quede esa semilla de cambio para lo mejor, ¿no? Para la naturaleza, que al final lo es todo. Yo también, lo primero, como decía Benedicta, es felicitaros. Creo que el nombre del formato ya lo dice todo. Y la capacidad de escuchar nos hace a todos mejores en nuestras distintas profesiones y es lo que estáis haciendo. Y después, bueno, yo pediría, pues, formatos en prime time, pues que estén centrados en colectivos vulnerables y que a esos colectivos le generen herramientas para su cruda realidad del día a día. Y a la sociedad, yo creo que la sociedad María no es mala por naturaleza, pero muchas veces, pues, distintos contenidos pueden hacernos cómodos y no hacernos preguntas. Si creamos contenidos donde el espectador se pregunte y les hagamos pensar, llegarán las respuestas. Rubén, te dejo como misión que cojas ahora, Benedicta, capturéis ese código QR en el que podéis responder a la consulta, a la gran consulta que estamos realizando. Y yo me quedo con esa petición. En tiempos en los que se habla mucho y se escucha poco, que nos paremos y escuchemos o se escuchemos para construir esa RTVE que es la que queremos todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.